A esta hora son, ¿qué hora es? Son las 4 y 39. Ya cumplimos 11 horas y media de estar aquí en protesta pacífica, 4 y 39 de la mañana. Estamos haciendo una protesta pacífica, pues la empresa Bisalú en Casa IPS nos adeuda los salarios. Hay compañeras que les den 6 meses de este año, meses del 2017 y pues las directivas por medio de comunicados de prensa y de los mismos funcionarios nos han manifestado que Medimas le ha deuda y no le ha cancelado, entonces nosotros no nos moveremos de acá hasta que se efectúe algún pago o que se cumplan con algunos de los puntos del pliego de petición que les hicimos llegar desde el jueves. Se habla más o menos que aproximadamente son 120 personas en el municipio de Málaga, San Vicente, San Gil, que es donde se encuentra la sede, Socorro, Charalá, Ocamonte, Villanueva, Oipa. En estas poblaciones ellas vienen y nos están brindando apoyo desde las redes. Hoy al parecer vienen algunas compañeras del Socorro a apoyarnos. La idea fue de quedarnos adentro, pero por cuestiones legales y por sugerencia de la policía, nos dijeron que mejor nos quedáramos afuera. ¿Por qué hacer presión? Porque necesitamos la presencia del personero, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Protección Social, de las mismas directivas de Medimas. Además, pues queremos hacer extensiva nuestro grito, esto es un grito desesperado, una forma de hacer presión, porque la verdad, así nos cancelaran en estos momentos un mes, pues no es suficiente. Entonces, por eso decidimos hacer presión de esta forma y no nos levantaremos de acá hasta que no haya una solución. En mi caso personal soy madre cabeza de familia, tengo una niña de ocho años y pues más que nadie sabe que los niños tienen gastos diarios y pues no, yo debo responder por mi hija. Hay compañeros que no tienen hijos, pero responden por sus hogares. Hay compañeras que tienen hogares, sus esposos, pues tampoco la idea es como recargarse en las otras personas, ¿no? Pues hasta que nos den una respuesta, hasta que haya plata en las cuentas suficiente para cancelar, cancelar las obligaciones pendientes. No, que no hay plata, que al parecer el jueves va a haber una reunión con todas las enfermeras y que probablemente el lunes o martes de la semana entrante va a haber un pago, pero no, 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 pues la verdad a nosotros no nos sirve esperar más tiempo porque haciendo cuentas la próxima semana cuando la señora Blanca nos dice que pronto nos pagan, ya es prácticamente 15 de mes, son 15 días otra vez perdidos. Pues es mejor estar aquí protestando y no aumentar la cuenta que seguir aumentando la cuenta y que no se nos cancele. Porque depende de la respuesta que tengamos en el transcurso del día, pensamos en cadernarnos. O sea, queremos llegar hasta donde, queremos tener una respuesta, no aceptamos un no por respuesta o un tal vez, o un tenga paciencia como desde hace mucho tiempo mis compañeros ya han obtenido esa respuesta. Tengan paciencia, tengan paciencia, pues ya se nos agotó la paciencia. Aquí son seis personas las que están. Sí, en este momento somos seis personas. Acá conmigo se encuentra Julián, Julián es auxiliar domiciliario también. Se encuentra Juliana, Adriana, Dayana y Adriana Lucía. Todos somos auxiliares domiciliarios. Hay otra modalidad que son los cuidadores y ellos se encuentran en estos momentos, por lo general, están, porque no se pueden dejar todos los pacientes descubiertos. Hay pacientes que de verdad están muy críticos y necesitan las enfermeras. También esperamos que los familiares de los pacientes vengan y nos apoyen, pues porque ellos son los directamente más afectados. Que la verdad nosotros por vocación y por nuestra misma profesión, pues es un poco, se nos complica un poquito y la verdad uno piensa también por ellos, sí. Y estar aquí y saber que ellos están descubiertos, que de pronto no, pues un familiar no está capacitado para realizar actividades hospitalarias y realizar actividades de cuidados. Entonces a ellos también les hacemos extensiva la invitación de que vengan y nos apoyen, porque ellos son los directamente más implicados, los más afectados. La gente les apoya, les colabora, les trae cosas, algo. Sí, 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 las personas han venido, nos han traído tinto, nos han traído cosas de comer. Y entre nosotros mismos con los compañeros, pues nos estamos apoyando. ¡Suscríbete al canal!